Son los dos mil y poco, caes un cibercafé y ni bien te sentás y escribís locoarts.com para ir a la página de Locos y Cula a ver algún capítulo de Arejo y Valentina. Al rato, capaz abrías alguna página tipo Frib, Miniclip o Newgrounds y jugabas un toque al de los cocteles, al de fuego y agua, al Blooms o incluso al Club Penguin. Años después capaz te colgaste con alguna serie tipo Pogonshut o Tres Acordes y seguramente no sepas que todos son hijos del mismo vientre. Flash, este video más que una investigación es un homenaje y veremos su desarrollo, su éxito y su muerte. ¿Y qué tiene que ver un iPhone con todo esto? Ahí te va. Todo arranca en 1993 cuando una pequeña empresa llamada Future Wave Software desarrolló un programa de dibujo llamado Smart Sketch, pensado para usar con lápices ópticos en una época donde eso era más ciencia ficción que otra cosa. Pero ojo, no era un paint con pretensiones. Smart Sketch ya trabajaba con gráficos vectoriales, lo que lo hacía muchísimo más potente que otros programas de la época. Cuando el mercado de los lápices ópticos no despegó porque era algo muy adelantado a su época, los fundadores de Future Wave, entre ellos Jonathan Gay, una mente protagonista en el desarrollo de Flash, vieron una oportunidad distinta. Si la web estaba creciendo, ¿por qué no adaptarlo para que los dibujos pudieran moverse y vivir ahí dentro? Y así nació Future Splash Animator en 1995, una evolución directa de Smart Sketch porque le sumaba línea de tiempo, animaciones cuadro a cuadro y una interfaz pensada para lo interactivo. La gracia de Future Splash era que todo se renderizaba del lado del usuario y con gráficos vectoriales comprimidos, lo que lo hacía súper ligero. Microsoft lo adaptó para MSN 2.0, Disney lo usó para animaciones en su Daily Blast, y hasta la Fox se animó con los Simpsons Online. No era un éxito masivo, pero la idea ya estaba caminando. Future Wave le ofreció esta herramienta a Adobe, y Adobe dijo que no. Es el mismo Adobe que en 2005 lo compró por 3.400 millones de dólares, pero bueno, el destino quiso que en 1996 lo compre otra empresa que se llamaba Macromedia, y ahí cambió todo. Y bueno muchachos, se me dio. Los amigos de KissFan soltaron la moneda, y es por eso que hoy les cuento cómo salir de situación de torrent sin vender un riñón. Por 30 dólares te llevas una licencia de Windows 11 Pro, original, eh, nada de cracks, activadores o cosas raras, y con el código GD50 te queda a mitad de precio. Y si sos del team Agarrín y Rapalini, también podés comprar la suite de Office 2021 por 39 dólares con el código GD62. El proceso es bien sencillo. Lo compras, te mandan el mail con la clave, y listo, a estrenar sistema operativo. Y encima viene con Copilot, el asistente de día de Microsoft con GPT-4 Turbo. Te ayuda a estudiar, escribir cosas, programar, no te hace el desayuno, pero casi. Si querés ver todos los descuentos y combos, te dejo el link en la descripción. No se olviden que con el código GD50, Windows 11 Pro te queda a mitad de precio, y con el código GD62 tenés 62% de descuento en el paquete Office. También pueden chequear el resto de las ofertas en la página que les voy a dejar en la descripción. Gracias, Kissfan, por darle de comer a mi perro. Macromedia renombró el programa como Flash, el primer acierto. Luego lo dividió en dos partes, el Flash Editor para crear y el Flash Player para reproducir, y este último lo distribuyó gratis. Esa decisión fue clave porque cualquiera podía hacer cosas loquísimas con Flash, y como el reproductor era gratirola, cualquiera podía verlas. A fines de los 90, cuando la web era lenta como tránsito no era pico, Flash permitía hacer animaciones vectoriales súper livianas y que se vieran bien incluso con conexión telefónica. Jonathan Gay, que siguió liderando el proyecto bajo Macromedia, insistía en que Flash tenía que ser liviano, accesible y multiplataforma. Su visión fue clave para que el formato dejase de ser una cuestión de nicho. El objetivo declarado del formato era producir archivos lo más livianos posible pero interactivos, pensados para ser cargados rápido e incluso con mala conexión. Fue un golazo técnico y cultural. Para 2005, Flash Player ya estaba en el 99% de las computadoras del mundo. Sí, 99. Más que Java, más que QuickTime, tenía más cuota de mercado que Windows. Era él estándar para cualquier cosa interactiva. Durante esos años, el equipo liderado por Gay sacaba versiones nuevas cada año, sumando funciones que abrían la cancha. Botones, video, lógica condicional, hasta juegos enteros. Flash dejó de ser solo una herramienta de animación. Se transformó en una plataforma de desarrollo visual que no requería que fueses un ingeniero para poder usarla. Y eso fue parte de su encanto, que empezabas dibujando y terminabas programando un jueguito. Uno de los mayores saltos fue cuando integraron ActionScript, un lenguaje de programación que permitía crear experiencias interactivas complejas. Con eso, Flash pasó de ser un juguete creativo a una herramienta poderosísima para desarrollar páginas web completas, juegos online y hasta reproductores de video personalizados. Pero en 2005 todo cambió. Como te dije hace un rato, Adobe compró Macromedia por 3.400 millones de dólares, y en un principio eso significaba una buena noticia porque habría más recursos para su desarrollo, más integración para programas de Adobe y más alcance. Pero no todos estaban convencidos. Algunos desarrolladores temían que el espíritu abierto y accesible de Flash se fuese diluyendo en una empresa con un enfoque más corporativo. Jonathan, que había sido el corazón creativo del proyecto desde sus inicios en Future Wave, decidió irse un poco antes de la venta. No fue el único en sentir que algo se estaba terminando, porque aunque Adobe mantuvo el desarrollo de Flash durante varios años, la sensación general era que esa vibra medio punk y de herramienta rebelde y de garage empezaba a apagarse. Si bien Flash era una herramienta, fue también una especie de idioma, un código común para gente que quería crear cosas sin tener un estudio de animación o una consola de desarrollo. Fue la plataforma que permitió que pibes de Argentina, México o España se mandaran una serie animada desde su casa y la rompieran en todo el mundo. Ejemplos, te tiro unos clásicos. Primero, Alejo y Valentina de Alejandro Sicula. Humor absurdo, voces deformadas, personajes dibujados así nomás. Era Flash en su forma más cruda y también en la más efectiva. De webserie casera pasó a emitirse en MTV. Por alguna razón, MTV decidió darle matraca a una serie hecha por un pibe probablemente en calzones en el living de su casa. Luego tenemos Huevo Cartoon en México, que eran un par de huevos que nacieron como un proyecto familiar y terminaron haciendo películas. Literalmente, de corto Flash a largometrajes. Después está Happy Wheels. ¿Te acordás de aquel juego que era una fumada medio violenta con físicas espectaculares? Bueno, se volvió un fenómeno mundial. Estaba todo hecho en Flash por un solo desarrollador y muchos creadores como PewDiePie y el Rubius le dieron parte de su fama a ese jueguito. Y para cerrar, tres acordes. Otra serie animada que no puedo parar de recomendar nació de la mano de Dante o Taxideral mediante producciones Truquini y se empezó a publicar por allá por 2010 y al principio eran como experimentos del autor y luego fue tomando forma en cuanto a guiones y estructura. Lo destacable es que el tipo hacía todo él solito usando Flash para la animación y si ves la serie desde sus inicios podés ver la curva de aprendizaje de Truquini que hoy por hoy está en un nivel increíble. Flash era el pelotero de internet. Animaciones, juegos, intros de sitio web, incluso videos. Hasta YouTube, cuando arrancó en 2005, usaba Flash para reproducir sus videos. Pero como todo formato hegemónico, Flash empezó a mostrar sus fisuras. Primero el rendimiento. En compus viejas o mal optimizadas, una animación en Flash te podía dejar el procesador como para hacer churrasquitos. Segundo, los banners. A nadie le gusta vivir plagado de publicidad y menos si esa publicidad te consumía recursos del PC. Tercero, Flash era un formato propietario. Si Adobe no te daba el reproductor, te jodías. Y si bien no pasó, la simple sospecha de ello empezó a levantar las cejas entre los fans del software libre. Y cuarto, era inseguro. Tenía mil fallos y cada 15 minutos aparecía un roxploit. Hubo incluso movimientos como Occupy Flash en 2011 que exhortaban a eliminar Flash de nuestras vidas, algo como lo que pasó con el PNG y el GIF que te conté en un video que te dejo acá arriba. La corriente había cambiado. Lo que antes era el plugin estrella se empezó a ver como un lastre. Pero el golpe de gracia vino en 2010. ¿De quién? De Steve Shows. El pelado publicó una carta abierta diciendo que Apple no iba a permitir Flash en el iPhone ni en el iPad porque gastaba mucha batería, era inseguro, no se llevaba bien con las pantallas táctiles y no era el futuro. Que bueno, sí, razón no le faltaba. A partir de ahí fue una caída lenta pero segura. Los navegadores empezaron a bloquearlo por defecto. Cada semana salía una nueva vulnerabilidad crítica. Facebook, YouTube, Google, todos lo abandonaron. En 2017 Adobe anunció su muerte y en 2020 se desconectó oficialmente el soporte. Flash murió el último día del año. Hoy por hoy podemos revivirlo temporalmente corriendo los archivos en Flash con Raffle o visitando páginas mediante archive.org para disfrutar un ratito de aquella nostalgia. Pero si todo esto te suena muy romántico, pasemos un toque a lo técnico pero sin irnos mucho al pasto. Un archivo SWF era básicamente un mini programa multimedia comprimido. Guardaba gráficos vectoriales, sonido, código de action script y animaciones. Todo eso era interpretado por el Flash Player que hacía que la cosa funcionara. El ciclo de creación era así. Un animador o desarrollador usaba el Flash Professional, que hoy se conoce como Adobe Animate, para crear el proyecto y ahí tiraba sus gráficos en una línea de tiempo con fotogramas clave, código de action script, soniditos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese proyecto se guardaba en un archivo fuente .fla y cuando estaba listo para publicar, el programa compilaba y comprimía todo en un solo archivo, el .swf. Ese archivo resultante ya no es tan fácil de editar porque se convirtió en un binario y solo existe para ser ejecutado por Flash Player. Por eso mucha gente simplemente lo llamaba película Flash. Si querías que un personaje camine cuando apretabas una tecla, tenías action script para hacerlo posible. Este lenguaje es un primo especial del javascript que ya te conté de él en el video que te dejo acá arriba. Flash era lo suficientemente simple como para hacer una animación boba y lo suficientemente complejo para programar un juego con niveles, puntajes y físicas. Todo pesaba poco porque usaba compresión Zlib, gráficos vectoriales escalables, que de eso te hablo en el próximo video, y símbolos reutilizables. Era una joyita del ingenio técnico. Hoy Flash está muerto, pero su alma vive fragmentada en formas nuevas. HTML5, Javascript, WebGL, CSS3 y mil cosas más. Y sobre todo en esa idea de que cualquiera con una compu podía crear algo y compartirlo con el mundo. A veces me pregunto si no perdimos un poco esa chispa. Esa época donde internet no era un feed infinito, sino un caos creativo, donde un pibe con un micrófono medio pelo podía animar un personaje dibujado en paint y llegar a la tele. Y no sé si fue mejor o peor, pero definitivamente fue más divertido. ¡Gracias!